Entonces el problema que tenemos ahora es el siguiente. Supóngase que tienen una barra de longitud L, por ejemplo. Y sabemos que la densidad de esta barra es una función continua. Supóngase que elegimos un segmento de esta barra AB y deseamos resolver el siguiente ejercicio. Determinar la masa del segmento o de la barra. El segmento de la barra, la masa de la barra, que se encuentra entre A y B. Bien, vamos a introducir el siguiente sistema de coordenadas. Bueno, determinar la masa de la barra que se encuentra entre A y B, sabiendo que la densidad... Lineal, si quieren. De dicha barra. Es una función continua. Poco a poco iremos precisando todo lo que he estado platicándoles. A ver, aquí entonces introducimos en el eje X el segmento AB. Supóngase que este es el segmento AB. Y entonces, para calcular la masa, analizamos los casos que hemos realizado en los problemas anteriores. Entonces, esta es, digamos, ρ de X. Vamos a llamarle a la densidad ρ de X. Entonces, ρ es una función definida en el intervalo cerrado AB. Claro que está definida en todo 0L, pero me interesa la restricción al intervalo cerrado AB. Y es una función continua. Una función continua y positiva. Bien, en caso uno es, supóngase que la densidad, supóngase que ρ... Supóngase que ρ es una constante. Es una constante, digamos, K. Bien, jóvenes. Entonces, si la densidad es constante, su gráfica es un segmento de recta sobre el intervalo AB. Bien, digamos, con valor K, entonces quiere decir que aquí está el valor de K. Les recuerdo que si la densidad es constante, ustedes incluso la definen como masa entre la longitud, que en este caso es B menos A. Vamos a poner M mejor, una M minúscula, porque al rato a lo mejor vamos a hablar de momentos, y voy a utilizar la M grande. Entonces, vamos a poner una M pequeña. ¿De dónde, verdad? M es igual a ρ por B menos A. Y entonces, en este caso, resulta elemental calcular, definir y calcular la masa de un segmento de la barra que se localiza en el segmento AB, ¿verdad? Y cuya densidad es K. Pero dije que la densidad era constante, entonces vamos a poner aquí K. Por lo tanto, esto es igual a K por B menos A. ¿Qué caso sigue, jóvenes? El caso 2, ¿en qué se considera en el caso 2? ρ no es constante. ρ no es constante. Van a ver que esto se repite, se repite y se repite, para que no vayan a creer que se complica demasiado esto, ¿no? No, no, es casi enfatizar en los problemas que hemos analizado. A ver, jóvenes, supóngase que esto es el segmento AB, y que la gráfica de la función de densidad, por ejemplo, es esta. Este es yo, Y igual a ρ de X. ¿Cómo procedo para definir y calcular la masa de ese segmento de barra, sabiendo que la densidad no es constante? ρ rebanamos. ρ rebanamos. Todos, por favor. ¿Queda claro que hay que rebanar? ρ sí. ¿Por qué tengo que rebanar? ρ para que no es constante. ρ no, para que en cada segmento ρ sea casi constante. ρ sea casi constante. ρ y pueda aplicar el caso 1. ¿Verdad? Muy bien. Y si tomo una partición suficientemente fina, para eso tomo una partición suficientemente fina. O sea, una partición cuya norma es pequeña. Todo esto es intuitivo, no tiene mucho sentido decir que sea pequeña. Por ejemplo, supóngase que al elegir una partición, tengo esta situación. El extremo izquierdo del subintervalo que define la partición tiene coordenadas x y menos 1 y x y. Si la densidad aquí es casi constante. ¿Por qué es casi constante? Pero aunque sea pequeño, ¿por qué razones? Porque es continua. Continua significa que si x cambia poquito, los valores de la función cambian poquito. Y por eso es casi constante. Bien, esto deben tenerlo presente. Entonces, aquí es casi constante. Jóvenes, por lo tanto, ¿cuánto será la, aproximadamente, cuál será la masa de este segmentito? De este segmentito de la barra. A ver, vamos a poner la masa del segmento o del trozo, no sé, del segmento. X y menos 1. X y es aproximadamente, aproximadamente, ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuál será? Rho de x y asterisco. Rho de x y asterisco. Toman cualquiera, ¿verdad? No importa. Multiplicado por x. Multiplicado por. x y menos 1. x y menos x y. x y menos. Menos. Y, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Por lo tanto, la masa, por lo tanto, la masa del segmento, por la masa del segmento, del segmento AB, es aproximadamente, ¿cuál es la masa aproximadamente del segmento AB, jóvenes? La masa M, vamos a poner M, ¿verdad? ¿Cuál será? La suma. Todos están acostumbrados ya a esta notación compacta. La suma, desde i, igual a 1 hasta n, ¿de quién? De Rho. De Rho. De Rho. X y. Asterisco. Asterisco o estrella. Multiplicado por. Por x y. Menos. X y menos 1. Pues aquí hay que poner, donde x y estrella, ¿en dónde está, jóvenes? En el intervalo de. X y menos 1. ¿Verdad? Sí. X y. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, habrá menos error, si tenemos una partición, cuya norma es suficientemente pequeña. Por lo tanto, esperamos definir, esto es aproximadamente, jóvenes, esto es aproximadamente. Por lo tanto, esto motiva para definir la masa, ¿como quién? Como el límite. Como el límite. Como el límite. De esta suma, ¿cómo se llama esta suma? Suma de Riemann. Esta es una suma de Riemann. Vamos a ponerlo aquí para recordar. Suma de Riemann. Muy bien. La suma desde igual a 1 hasta n, de Rho, de x y estrella, por x y, menos x y menos 1. ¿Cuándo quién? Jóvenes. La norma de la partición. Y en día cero. Muy bien. Poco a poco, con este lenguaje. Muy bien. ¿Qué le falta aquí? Siempre que qué? Siempre que existe el límite. Siempre que existe el límite. Hay un resultado interesante que probó Cauchy. Que si f es, que si f, en este caso, Rho es continua, este límite siempre existe. Siempre que exista el límite. Cauchy demostró que si la función es continua, en este caso, si la función de densidad es continua, este límite existe. Por eso, si existe este límite, ya tiene sentido decir, la masa se define de esta manera. Y lo que ustedes hicieron en su tarea, es considerar una partición, ¿verdad? Y construir esta suma. Si este límite existe, cuando la norma de la partición tiende a cero, si ustedes eligieron particiones cuya norma es pequeña, entonces eso será una aproximación a la masa de ese segmento de bar. ¿Me expliqué? Antes de seguir con otra familia de problemas, ustedes van a darse cuenta que en todas estas familias de problemas que voy a plantear, se reduce a calcular este límite. Y esta presentación que estoy haciendo se puede hacer independiente de cualquier aplicación. Podemos ahora considerar, en general, una función positiva, negativa, o lo que sea. Es más, voy a introducir de una vez, creo que la definición, para que ya hablemos de manera más precisa y le demos un nombre a ese límite. A ver, jóvenes. Ahora, voy a hacer la siguiente presentación, que es ajena a pensar en el área, a pensar en la distancia recorrida, o a pensar en la masa de una barra. Simplemente voy a decir, sea F una función definida en el intervalo cerrado a B en R. Acotada. Ni siquiera le voy a pedir que sea continua. Acotada. Voy a tratar de imitar lo que hice en cada uno de los ejercicios. Sea P una partición del intervalo cerrado a B de A B Sea P una partición de A B La norma de P la vamos a definir como el máximo de las longitudes de los subintervalos determinados por la partición. Aquí no estoy dando ninguna interpretación, simplemente estoy considerando una función. Como en matemáticas se trabaja con números, relaciones entre números, y en particular aquí con funciones. Aquí ya no me importa si esta es la velocidad, si esta es la densidad, eso no me importa ya, es una función. Y la norma de P se define de esta manera. Ya no estoy pidiendo que sea continua, no estoy pidiendo que sea positiva, nada, ya no me importa. Sea F una función acotada, definida en este intervalo, y considero una partición. se define la norma de P de esta manera. Sean, y también, consideramos puntos, XY estrella, en cada subintervalo, XY menos 1, XY. desde Y, igual a 1, 2, hasta N. Formo la siguiente suma, F de XY estrella, por XY, menos XY menos 1. Esto sí ya es matemático. Muy bien. Lo anterior era motivación, ideas intuitivas, y hablar como, esto es pequeño, en fin, cosas raras. Considero esta suma, esta suma se llama una suma de Riemann. Y ahora podemos dar interpretaciones, de acuerdo a las diferentes clases de problemas que hemos analizado. Pero por el momento, quizás ni me importa. Esta es una suma de Riemann. Y ahora sí, introduzco la clase de funciones que vamos a estudiar en este curso. Definición, con estos antecedentes, estamos en condiciones de introducir esta definición. Se dice, que F es Riemann integrable. A ver, jóvenes, se dice que F es Riemann integrable. O integrable en el sentido de Riemann. si, 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 solo si, es definición, límite, de esta suma, de F de X y estrella, por X y, menos X y menos 1, desde igual a 1 hasta n, cuando la norma de la partición tiende a 0, existe. esta es la clase de funciones que vamos a estudiar en este curso. Y por lo menos hemos visto familias infinitas de problemas, ¿verdad?, donde aparece este límite. Y vamos a seguir analizando otras familias de problemas donde también este problema, este límite, aparece. Por lo que es importante, entre otras cosas, estudiar las funciones para las cuales este límite existe. Y esas funciones se van a llamar Riemann integrables. Si este es el caso, o sea, si el límite existe, si existe el límite, si existe el límite, se denotará o se denota por la siguiente forma, ese límite. Ese límite, ¿qué cosa es? ¿Será un número? ¿Una función? ¿Qué será ese límite si existe? ¿Un qué? Un número. Un número. No he dicho nada de la integral, ¿verdad? Este es un símbolo, nada más. Este número, si existe, se denota así. ¿Claro? Y se llama la integral definida de F sobre AB. Pueden denotarlo así o con letras, ¿verdad? Pueden poner F de X de X o alguna otra notación. Por ejemplo, pueden poner así. Se denota y se llama la integral, se llama la integral definida de F sobre el intervalo cerrado sobre AB. ¿Verdad? Sobre AB. Entonces, jóvenes, si les pregunto, digan, ¿cuál de una función es Riemann integrable? ¿Cuál va a ser su respuesta? Cuando el límite de las sumas de Riemann existe. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y qué cosa es la integral definida de una función? El límite, es el límite. Es el límite. ¿Y ese límite qué cosa es? Un número. Un número. Un número. ¿Está claro? Entonces, no me vayan a contestar que la integral definida es un área. No. No me vayan a contestar que la integral definida es la distancia recorrida por una partícula. No me vayan a contestar que la integral definida, ¿verdad? Es la masa de una barra. A menos que les preguntara, ¿cómo se interpreta este número? Ah, tú quieres interpretaciones. Si la función original se interpreta como una función de densidad, entonces la integral definida se interpreta como la masa de esa barra. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ahora sí ya sabemos qué es una función Riemann integrable. Imagínense que yo dijera, ¿qué es la integral de Riemann? Es el área. ¿Qué dirían ustedes? Que no, que es una... Estás muy mal, ¿verdad? Podría ser un área bajo ciertas condiciones, pero sería una interpretación. ¿Vamos bien? Jóvenes, ¿sí me estoy explicando? Bueno, no quiero que, por favor, vayan a contestar así como cuando pregunté qué cosa era la derivada. ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es la razón de cambio? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la corriente? No, 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 nada de eso. La derivada de una función de un número real es un número real para una función de R en R. Y la derivada de una función, ¿qué cosa es? Es otra función. ¿Se aclaró? Entonces, por favor, y la derivada, que es un concepto más interesante todavía, es una transformación que lleva funciones en funciones. También es una función pero no se escucharía así de manera correcta. Es decir, es una función cuyo dominio son las funciones. Entonces, para evitar que es una función definida en ciertas funciones, hablamos de una transformación. La derivada es una transformación que manda funciones en funciones. Esa es la derivada. Fíjense lo que han hecho. Cuando ustedes dicen, a ver, tengo la función cuya regla de correspondencia es x cuadrada. Esa es una función. Cuando le aplican la derivada, esto va a parar a otra función. ¿Está claro? ¿Y cuál es esa función? Es la función cuya regla de correspondencia es 2x. O, por ejemplo, si tienen la función seno de x, la derivada es una transformación que manda las funciones diferenciables en otro conjunto de funciones. ¿A dónde va a parar la función seno de x bajo la transformación derivada? Coseno de x. Ah, coseno de x. ¿Está claro? Sí. Y si les digo, ¿y qué cosa es la derivada de una función? Pues va a ser otra función que tiene su dominio, ¿verdad? Y su rango, y su regla de correspondencia. Ah, pues si la derivada de una función es una función de aquí a acá, cuando ya lo evalúen en un punto de su dominio, ¿qué va a ser esto? ¿Pero va a estar en dónde? En r. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Un número. ¿Un número? Vean qué bonito está esto. Y no tengo que estar torturándome que tengo que saber lo que son circuitos eléctricos para entender la corriente y todo. No, no, no. Nada. En matemáticas se trabaja con este tipo de objetos. Bien, eso es muy importante. Muy bien. Este es un símbolo para ese número. A este número se le llama la integral definida de F. Y ahora incluso, fíjense, podemos esto interpretarlo de una manera interesante en términos de funciones. Y prácticamente cuando lo interpretemos así, van a ver que nuestro curso, gran parte de nuestro curso se basa en calcular la imagen de una función. A ver, voy a recordar otra vez de la secundaria. Supóngase que tenemos la función de R en R cuya regla de correspondencia es X cuadrada. Jóvenes, ¿cuál es la imagen del 1 bajo esta función? ¿A dónde va a parar el 1? ¿A dónde? En 1. A veces se ilustra de esta manera, ¿no? Dicen, ah, pues aquí tienen los números reales, aquí tienen los números reales, en la primaria hacen esto, ¿no? Aquí tienen la función, aquí tienen un número y el 1, ¿dónde va a parar? Lo siguen así y va a parar ¿a dónde? Al 1, ¿verdad? ¿A dónde va a parar el 3? Al 9. Entonces dicen, ah, pues si viste el 3, su imagen es el 1. Gran parte de lo que vamos a hacer es esto. Se los voy a explicar. Les voy a explicar. Les voy a explicar para que nos quede claro lo que voy a hacer en este curso. Y casi es el 80%, una cosa así, del curso, que vamos a calcular imágenes de puntos. Vean. Aquí tenemos el conjunto de las funciones acotadas en el intervalo cerrado AB. Tenemos aquí este conjunto. Pueden ponerle aquí, conjunto de las funciones acotadas. Funciones acotadas sobre AB. las funciones riman integrables están contenidas en el conjunto de las funciones acotadas. Un trabajo importante es saber cómo es ese conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? El conjunto de las funciones riman integrables. muchísima gente ha trabajado para identificar esta clase de funciones. Es decir, las funciones para las cuales existe este límite. Por otro lado, a ver, pregunto, ¿toda función continua será diferenciable? Sí. ¿Toda función continua es diferenciable? Estamos muy mal. Estamos muy mal. A ver, jóvenes, esta función es continua. Por ejemplo, en este intervalo, ¿será diferenciable? No. No, ¿verdad? No es cierto. Lo que es cierto es que toda función diferenciable es continua. es decir, el conjunto de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado a b contiene a las funciones diferenciables. Tienen que empezar a tener ideas así más globales de todo esto para que ustedes localicen a las funciones diferenciables que estudiaron en su curso de cálculo diferencial. Y ahora vamos a estudiar la clase de las funciones riman integrables y deben tener una imagen. Ah, son estas, son estas funciones. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que es cierto? ¿Toda función diferenciable será continua en el intervalo cerrado a b? ¿Sí o no? Sí. Eso es cierto, eso es cierto y se demuestra. Por lo tanto, si este conjunto denota el conjunto de las funciones diferenciables, ¿dónde, cómo localizo al conjunto o cómo hago la gráfica de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado a b? ¿está contenida o contiene ese conjunto? Este es el conjunto, esta es la bolsa de las diferenciables y ustedes me acaban de decir que toda función diferenciable es continua. Por lo tanto, ¿cómo es la gráfica del conjunto de las funciones continuas? ¿Más grande? ¿Más pequeño? ¿O que lo corte así? ¿Es más grande? ¿Así? ¿Sí? No, yo digo que debe ser del mismo tamaño. No, pregunto si está contenida. Ahorita no estamos hablando de tamaño. si este conjunto está contenido en el conjunto de las funciones continuas. Cuando ustedes dicen que toda función diferenciable es continua, esto pasa. Que toda función diferenciable está contenida en el conjunto de las funciones continuas. pero también podrían decir oye, pero se puede salir. ¿Por qué así? ¿Por qué no es así? Por ejemplo. Entonces, si empiezan a recordar algunos resultados sobre las funciones continuas, uno de los resultados importantísimos es que toda función continua definida en un intervalo cerrado y acotado es acotada. Toda función continua definida en un intervalo cerrado y acotado es acotada. Por lo tanto, esto no puede pasar. Y si toda función continua es acotada, ¿cómo sería su diagrama correspondiente? ¿Contiene a las funciones acotadas o está contenida en el conjunto de las funciones acotadas? Está contenida en el conjunto de las funciones. Entonces, así tenemos este dibujo. Estas funciones, ¿quiénes son? Las funciones continuas en AB. Contiene a las funciones diferenciables en AB funciones continuas. Funciones Ahorita les voy a resumir todo el curso. Todo el curso para que vean lo que vamos a hacer. Funciones continuas. Esta bolsa de qué clase de funciones son? Funciones diferenciables. Cuando ustedes vean este dibujo, está clarísimo que toda función diferenciable es continua. ¿Sí está bien? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pregunto, ¿toda función continua es acotada? ¿Aquí está metida? No, no, no. Sí, jóvenes. ¿Será cierto que todo elemento de aquí es un elemento de la bolsa grande? Sí. Entonces, ¿por qué dicen que no? A ver, tenemos que visualizar todo lo que yo les platique, jóvenes, lo deben visualizar. Otra vez, ¿será cierto que toda función diferenciable es acotada? Claro. ¿Por qué? Pues porque lo estoy viendo. ¿Toda función continua es diferenciable? No. Ahí, para darse cuenta que no es cierto, hay que dar funciones continuas que no son diferenciables. ¿Cuáles son los ejemplos típicos? Pues las que tienen picos. ¿Está claro? Como dice el compañero, el valor absoluto si es que consideramos en un intervalo que contenga el origen. Porque si no, el valor absoluto, si por ejemplo en el intervalo 2, 5, pues claro que es una función diferenciable. Depende de dónde se considere definida. ¿Me voy explicando, jóvenes? Sí. Otra vez. ¿Toda función diferenciable es acotada? Sí. ¿No? Sí. Por favor, traten de ver esto. Esto es todo el curso. Tenemos que entender muy bien. Les pregunto, fíjense las diferenciables. ¿Todo puntito de este conjunto pequeñito es un elemento del conjunto grande? Sí. Lo estoy viendo. Sí. ¿Toda función diferenciable será continua? Sí. Claro. ¿Toda función continua es acotada en el intervalo cerrado a B? Sí. Claro, lo están viendo. Hay funciones que tienen un número finito de discontinuidades. Aquí las vamos a meter. Si tiene un número finito de discontinuidades, pues es más grande o contiene al conjunto de las funciones continuas. Porque el conjunto de discontinuidades de las funciones continuas es vacío. ¿Vamos bien? Pues aquí tenemos el conjunto de las funciones continuas por tramos, por ejemplo. Funciones continuas por pedazos. No sé cómo la llamaron ustedes en su curso. ¿Cómo la llamaron? Ni me acuerdo. ¿Cómo puede ser? ¿Por? ¿Por trozos? Funciones continuas por trozos. Bien. Fíjense bien. ¿Toda función continua por trozos será una función acotada? Sí. ¿Toda función continua por trozos será continua? ¿Toda? No. En general no, ¿verdad? No. ¿Habrá funciones continuas por trozos que son continuas? Sí. Pues las continuas, ¿no? Claro. Jóvenes, ¿toda función continua es diferenciable? No. Ya, están aprendiendo a ver todo esto. Con esta imagen van a ver qué precioso lo que han estudiado y lo que van a estudiar van a decir ahora ya sí tengo una claridad de todas las funciones que estoy trabajando y su importancia. Jóvenes, mucha gente ha trabajado para caracterizar a la clase de las funciones que son riman integrables. Resulta que la clase de las funciones riman integrables está aquí. Vean. Esta es la hermosa clase de funciones que estamos trabajando. ¿Cómo la ven? ¿Será gordita o no estará gordita? ¿Eh? Está gordita, ¿verdad? Ahora sí. A ver, vamos a leer bien. ¿Será cierto que toda función diferenciable será integrable en el sentido de riman? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo les diga, oigan, la función seno de X será riman integrable? Sí. Sí, ¿verdad? ¿La función exponencial será riman integrable? Sí. El logaritmo de X en cualquier intervalo cerrado y acotado donde esté definida ¿será riman integrable? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y entonces, ustedes van a sentir y van a decir, oye, pues las funciones elementales que estudié con tanto cuidado en mi curso de cálculo diferencial, pues la mayoría son riman integrables en un intervalo cerrado y acotado. Empezaron con los, ¿cuáles son las funciones elementales, jóvenes? Los polinomios, las funciones racionales, las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. ¿Quiénes son las funciones trascendentes? ¿Verdad? Las trigonométricas, las exponenciales y sus inversas. ¿Se aclaró? Y las hiperbólicas que son combinaciones exponenciales. Entonces, toda esta clase de funciones en su curso de cálculo aprendieron que son diferenciables y solamente ejemplos rarísimos con picos o con tangente vertical, esas funciones no son diferenciables. Ustedes pueden identificar así rápidamente. Entonces, a ver jóvenes, a ver, voy a poner ejemplos. La función logaritmo de X definida en el intervalo 1, 5 en R. Pregunto, ¿será esta función primal integrable en ese intervalo? Sí. Sí, porque ustedes estudiaron la función logaritmo y dijeron, su gráfica es esta. Y si tienen el intervalo 1, 5, dicen, pues es claro que aquí es continua. Es diferenciable. ¿Y si es diferenciable será rimal integrable? Sí. Toda función diferenciable en el intervalo cerrado a B, ¿será rimal integrable? Sí. Toda función continua por tramo ¿será rimal integrable? Sí. 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 Por favor, si alguien dice no, pues que diga ¿por qué no? Si es importante porque a lo mejor vive con esta idea y se va con esta idea y no va a dormir en la noche. Yo quiero que descanse, yo quiero que disfrute. Jóvenes, ¿toda función rimal integrable será acotada? Sí. ¿Sí o no? Sí. Así con seguridad. Sí. ¿La ven metida en el conjunto de las funciones acotadas? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo les diga jóvenes, la función exponencial en tal intervalo cerrado y acotado ¿será rimal integrable? Sí. Súper rimal integrable, ¿verdad? Exagerada. Se pasa. Es continuo, es diferenciable, es de clase de infinito. Tiene tantas propiedades que digan. Lo interesante sería dar funciones acotadas que no son rimal integrable. Y sí existen funciones acotadas que no son rimal integrable. Y entonces, una tarea importantísima es tratar de caracterizar estas. A nosotros no nos importa porque eso es algo difícil, caracterizar estas funciones. Pero sí podemos demostrar estas condiciones. Toda función diferenciable es rimal integrable. Toda función continua es rimal integrable. Toda función continua por tramos es rimal integrable. Por lo tanto, si yo les diera la gráfica de una función así, rarísima en este intervalo, que les diga, aquí un pedazo, aquí otro pedazo y aquí así. En fin, cosas raras. ¿Les pregunto, ¿esta función será rimal integrable? Claro que sí. Claro que sí. Es una función continua por tramos. Tiene un número finito de discontinuidades. Ya tienen una mejor idea de la clase de las funciones que van a trabajar en este curso, que casi no se van a preocupar si esta función es o no rimal integrable. Si es continua, pues claro que es rimal integrable. Este diagrama traten de tenerlo, de mantenerlo en su cabeza y van a decir, ah, ya sé ahora sí cuando una función es rimal integrable. Saber si existe este límite, eso sería dificilísimo aquí sin un dibujo. ¿Para qué funciones existe este límite? Sería una tarea complicadísima. Sin embargo, con lo que les estoy comentando y lo que trabajó mucha gente, dicen, ahora ya tengo una idea más clara de la clase de las funciones rimal integrable. ¿Qué voy a hacer prácticamente en este curso o qué van a hacer ustedes o lo que hicieron en la preparatoria? Vean. Fue calcular la imagen de una función bajo una transformación. Lo que hicieron fue lo siguiente. Definieron una transformación aquí en los números reales. O sea, definieron una transformación en el conjunto de las funciones rimal integrables en los números reales. ¿Qué es lo que hacía esta transformación? Dada una función aquí, le asociaban un número que es su integral definida. O sea, a ver, ustedes encontraron aproximaciones, por ejemplo, cuando les dije ¿qué función consideraron en su tarea? f de x igual a x cuadrada, por ejemplo, ¿no? ¿En qué intervalo? ¿En el intervalo qué? 1, 3. Bueno, entonces dijeron voy a tomar esta función y el límite de las sumas de rimal, o sea, su integral definida existe y es un número. Y les voy a decir cuál es ese número. Ustedes lo saben de preparatoria, es x cúbica entre 3, evaluado entre 1 y 3. Y este número es 3 al cubo, 27 entre 3, 9, menos 1 tercio. si no se acuerdan no me importa. Pero esto muchos de ustedes lo tienen que haber visto en preparatoria. Y si no, quiero decir no se preocupen, vamos a recordarlo, vamos a enfatizar en esto. ¿Y esto cuánto es? 26 tercios. Ah, bueno, entonces lo que ustedes hicieron fue encontrar una aproximación a este número. 26 tercios, ¿cuánto será? Como 8 puntos y algo, ¿no? Si ustedes hacen la cuenta ahí van a ver, ¡ay, casi encontré 8! ¿Eh? Ah, bueno, entonces a esta función que vive aquí le asociaron precisamente, le debieron haber asociado el 26 tercios, pero ustedes en este momento encontraron una aproximación pero la integral definida de esta función sobre el intervalo 1, 3 es el número 26 tercios. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Pues que les voy a dar una gran diversidad de funciones aquí y ustedes van a aprender a calcular su imagen. ¿Cuál es el número que le asocian? En preparatoria les dijeron ¡Ah, pues hay varios métodos! Integración por partes, integración por sustitución, si la función es una función racional, entonces hagamos fracciones parciales, sustituciones trigonométricas, todo eso aprendieron. ¿Qué hicieron entonces? Calcular la imagen de una función aquí bajo esta transformación que es la integral definida. Eso es todo lo que han hecho y mucho de lo que vamos a hacer es eso. Pero, más importante para mí es, esta teoría es muy bonita, pero tiene muchas aplicaciones, demasiadas aplicaciones. Entonces, el énfasis que yo le voy a dar al curso es, sigamos resolviendo problemas. Aprendamos esta teoría, pero más que nada aprendamos a usarla. Vamos a calcular áreas, vamos a calcular centros de masa, fuerzas que ejercen los fluidos, muchos flujos, en fin, el trabajo hecho por una fuerza, longitudes de curvas, en fin, una familia tremenda de aplicaciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Gracias.